Uno podría pedirle a la coalición opositora que dejen de tirarse con muertos, ¿no? Mínimamente, mínimamente. Traer el blindaje como lo planteó el otro día Patricia Bullrich y ponerlo a jugar en la actualidad, en el presente, no nos tiene que hacer olvidar que el blindaje es la cara financiera, económica, financiera, de una masacre que fue la de los casi 40 muertos en la Plaza de Mayo, en un estado de sitio. Es la misma persona, la que decidió el blindaje y la que ordenó el estado de sitio, que se llevó la vida de casi 40 argentinos y argentinas. Me parece a mí que hay poco registro de humanidad en esa coalición donde alguien puede plantear como exitoso lo que terminó en un crimen social. Además, hay que asumirlo alguna vez, y sobre todo la derecha en la Argentina. Si la derecha en la Argentina fuera meramente fiscalista y estuviera preocupada por el estado del gasto, cosa que hacen las derechas en todo el mundo, bueno, sería una cosa, y la discusión sería en un nivel. Ahora, cuando se tiran con muertos como ellos se tiran, es muy difícil a veces mantener un diálogo, una conversación, no solamente coherente, sino productiva con estos sectores. Porque realmente estamos en presencia de gente que reivindica aquello que le hizo muy mal al país y a la sociedad. Y los muertos están a la vista. Ahora, tirarse con muertos pareciera ser algo que los atrae, algo que los convoca, algo que los reúne. ¿Cómo le contestaron? Bueno, Fernando Iglesias contesta allí, le contesta a Horacio Rodríguez Larreta, planteando también algo que es una escena de muerte, que es el suicidio de Favaloro. Ustedes saben la historia, ¿no? Le atribuyen a la gestión del PAMI, al momento de quitarse la vida el médico, el neurocirujano, no haber pagado o exigirle a cambio de pagarle alguna contribución. Eso es lo que siempre se dijo. Prácticamente es una verdad social. Y claro, cuando uno va a ver quiénes estaban en el PAMI, en ese momento estaba Horacio Rodríguez Larreta. Quizá no tuvo que ver directamente con eso, pero el imaginario social funciona así. Y lo que hace es agitar la muerte de Favaloro, este señor Iglesias. Y fue tan grave lo que hizo que Iglesias, un provocador, netamente un provocador, luego retrajo y dijo, pido disculpas, mala mía. Sí, sí, mala no, malísima. Porque lo peor que puede hacer una coalición política es tirarse con muertos. Es tirarse con muertos. Claro, cuando uno analiza esto, piensa que los niveles de abstención o voto en blanco o nulificado en algunas de las elecciones que se hicieron hasta ahora tienen que ver también con esto. Tienen que ver también con que el espacio opositor característico al peronismo hoy está sumido en una crisis donde nadie sabe muy bien quién es quién. ¿Quién es el verdadero representante de Macri allí? Bueno, los dos. Pero para la etapa que viene, ¿quién representa mejor las ideas de Macri? ¿Bullrich o Larreta? Larreta o Bullrich. Y bueno, muchos van allí y eligen Milley, porque está más a la ultraderecha. Creo que los votantes de Bullrich no se van a quedar después de la elección. También probablemente eligen el camino de irse con Milley, que también promete cosas que son, por ejemplo, dinamitar edificios o vender o traficar con órganos, porque al fin de cuentas de eso se trata. Por el otro lado, a mí me parece que la gente está muy disgustada con el gobierno nacional. Yo no sé cuál es el registro de todo esto. Pero, si bien hay un sector muy importante que observa esfuerzos y los desconoce, los destaca, hay otra gente que está enojada porque sus niveles de aproximación a la política no son tan sólidos, son más bien gaseosos. Por lo tanto, hay mucho del humor. Del humor del día a día en la casa, del humor del día a día en la calle, del humor del día a día de no poder con algunas cosas que antes podía. Por lo tanto, hay un enojo. Y ese enojo social hace que tome distancia del gobierno nacional. Ahora, esa distancia no lo lleva al escenario en el que se tiran con muertos, digamos. No lo lleva al espacio en el que se tiran con muertos como es Juntos por el Cambio. Los pone en otra situación, que también es mala. No estamos diciendo que sea mejor. También es mala. Digo, votar en blanco o abstenerse es sustraerse, sacarle el cuerpo a una jornada electiva, a un momento muy importante de la democracia. Pero entiendo yo que entre no llegar a fin de mes y que encima los que deberían plantearse como alternativa ofrecen algo peor que lo que tenemos, entiendo que haya gente que diga y mira, la verdad, no tengo ni ganas de ir a votar. ¿Cómo que no? Y sí, es probable. Es posible. Es muy difícil también ver los logros del gobierno en un escenario donde la comunicación se la maneja este mismo espacio opositor. Y así como se tira con muertos, por el otro lado, es un rejunte habitual de malignidades, ¿no? Donde el gobierno no hace absolutamente nada bien o donde todo pareciera ser que no exige esfuerzo. Miren, yo el otro día estaba hablando sobre el tema masa con gente muy querida y la verdad que yo les dije lo que pienso en relación a su designación, eso ya está resuelto, digo, es el candidato, por lo menos con mejores chances allí en Unión por la Patria, va a ser seguramente el candidato de la coalición oficial y se verá después si tiene el apoyo o no popular como para ser presidente. Ahora, les digo, no hay en la Argentina, escuchen bien, no hay en la Argentina alguien más interesado en que salga bien la renegociación con el fondo que Sergio Massa porque si sale mal él es un candidato con poca chance y si sale bien es un candidato con mucha chance. No debe haber nadie más interesado que él en que cuando vaya y se sienta con el fondo el acuro sea lo más ventajoso posible no para él en términos personales para el país porque es la única manera en la que va a recoger la adhesión del movimiento popular el movimiento nacional y popular y recuperar los índices electorales del peronismo de todas las épocas. Entonces vamos a hacer una especie de paréntesis Massa Massa como personaje y después Massa con su circunstancia. Entonces este señor que usa los dos sombreros el sombrero del ministro de economía y el sombrero del candidato al fin del día es el mismo en la misma persona con dos sombreros pero probablemente sea el que más se juega en la elección y probablemente sea el más comprometido con el resultado electoral y creo yo o me parece que eso se va entendiendo cada vez más pero no logra penetrar porque Massa tiene un problema y todo el espacio oficial tiene un problema y es que creen que con este sistema de medios uno puede manejarse y ser más más dúctil o tener más destreza o más habilidad que el sistema de medios ¿no? es como tenés una once jugadores en frente son diez defensores y un arquero eso es el sistema de medios y vos con tu habilidad vas a atravesar ese muro y vas a hacer un gol la política y desgraciadamente la política del campo nacional y popular piensa así porque tienen algunos hitos que dicen no mira Clarín estaba en contra Cristina cuando Cristina sacó el 54% sí pero sí pero dos años después la estaban acusando por un asesinato y eso le costó la elección seguramente a Daniel Scioli entonces una cosa es una victoria de coyuntura que probablemente vos la tengas o sea vos le podés hacer un gol a ese muro y capaz que un gol le haces pero cuando se ponen ellos a jugar se hacen diez esa es la esa es la concentración mediática en la Argentina que impone agendas que también hace que esa imposición de agendas sea que haya mucha gente que no sabe lo que pasa o que acepte que le expliquen lo que pasa medios de comunicación que están en contra de sus intereses todos los días por eso es tan importante el destape siempre lo decimos nosotros acá hablamos con muchísima libertad contamos lo que vemos es mentira yo no creo que nosotros tengamos la solución a todos los males ahora exhibir un poco de coherencia y también un poco de coraje me parece que le hace falta a todos y a todas quiero decir con eso falta en materia de comunicación me parece a mí alguna política porque para democratizar la economía hace falta democratizar la comunicación y ahí tenemos un déficit todavía enorme y es el déficit que no se habla o se habla poco bueno dicho esto hablando de muertes de esta coalición que se tira con muertos es la que yo le diría no se tiren con muertos tírense con propuestas ¿sí? discutan propuestas hagan que la que la democracia pueda discutir mejores temas y no aquellos que ya fracasaron y encima con sangre por favor no digo no hay ni que pedirle coimas a un a un neurocirujano y tampoco hay que aplicar políticas que le hacen daño al pueblo no hay que decretar estados de sitios en democracia no hay que hacerlo y no hay que aplicar políticas que en el corto plazo parecieran ser la salvación y después te sacrifican por décadas por una vez la política tiene que ser y en este caso la política de derecha tiene que ser seria dedicarse a vender lo que la derecha vende en el mundo pero no dedicarse a hacer lo que hacen acá que es una especie de comparsa con temática criminal porque tirarse muertos como lo hacen la verdad tiene casi yo diría un carácter criminal y no le hace bien a la Argentina no le hace bien ni siquiera a la derecha a ver para que se entienda la Argentina necesita un debate político un poquito más arriba de lo que se está proponiendo y estos que venían a cambiar el país ya sabemos lo que hicieron los cuatro años de Mauricio Macri pero siguen en eso y en vez de ceder se han especializado en trabar el funcionamiento de otros poderes del Estado porque así como son tienen colonizada la Corte Suprema de Justicia así como son impiden el funcionamiento pleno del Congreso de la Nación así como son manejan los medios de comunicación que le dicen a la gente o que envenenan el corazón de la gente así como son yo quisiera tener una derecha en la Argentina que sea una derecha que se ocupe de los temas que habitualmente se ocupa de la derecha en el mundo el fiscalismo cuestiones vinculadas al patrimonio que particularmente explica por qué existen las representaciones políticas de derecha muchas veces y que lo hagan con mucho coraje que lo hagan con mucha energía que lo hagan con mucha convicción no está mal ser de derecha salvo que en las discusiones incluso entre tus pares se tienen con muertos porque la derecha en la Argentina y esto lo tienen que saber y lo tienen que asumir tiene un pasado criminal han sido a lo largo de décadas responsables de situaciones que solamente se pueden describir con el código penal desde bombardear plazas hasta proscribir partidos políticos hasta apoyar dictaduras que tenían campos de concentración y tiraban gente de los aviones y después rematar todo el patrimonio público en los 90 ahora bien tienen una oportunidad para cambiar uno nunca sabe porque el líder que tienen es un líder negativo Mauricio Macri es un líder negativo ustedes saben donde se iba Mauricio Macri a descansar a lo de Joey Lewis donde también se dio a conocer el episodio de la mafia de lo escondido pero yo si iba a descansar de Joey Lewis Joey Lewis lo acaban de detener en los Estados Unidos esa es la gente con la que Macri se junta entonces uno dice che dos más dos es cuatro y este comportamiento criminal fuera de la ley pero también con esa memoria de sucesos trágicos que son traídos a la discusión como si no hubiera pasado nada che acá vino el linaje y la verdad que fue una buena idea dice Patricia Bullrich no fue pésima Patricia la idea fue pésima le costó la vida a un montón de argentinos y de Argentina todavía estamos pagando esas consecuencias y encima están todos impunes los responsables del blindaje está mal está mal la frase es patria sí colonia no la frase no es patria no colonia sí está mal aceptar mansamente las políticas las recetas que ofrece el fondo el fondo te da plata para después condicionarte lo mejor que podemos hacer con el fondo es sacarnos de encima eso lo sabemos pero no tiene que costar un muerto no tiene que costar un muerto y no hay que revolearse con muertos antes de terminar quiero que vean este video porque esta persona quiere ser presidenta de la nación estamos hablando de la misma que no repudió el atentado de muerte el magnicidio contra el vicepresidente del país Cristina Kirchner estamos hablando de la misma que miente muchas veces sobre su pasado estamos hablando de la misma que también es corresponsable de esos muertos la misma que fue la voz cantante del recorte del 11% de salarios y jubilaciones que hizo Fernando de la Rúa es corresponsable de ese estado de sitio hay algo que la fascina de la violencia sin ninguna duda hace poco escuché que ella decía no, yo ya jugué de la violencia no quiero saber más nada con eso bueno, ojalá pero miren este video lo tenemos ¿no? vamos a ver lo que cantan esto no es una esto no es una licencia poética esto es una amenaza esto no es una licencia poética esto es una amenaza el sistema político en la Argentina incluye a Cristina Fernández de Kirchner feos son los tiempos en los que uno tiene que explicar lo obvio Cristina Fernández de Kirchner la vicepresidenta del país Cristina Fernández de Kirchner fue dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner es la jefa política del principal partido opositor en la Argentina por lo tanto es todos menos Cristina no y me llama la atención porque yo le voy a decir algo Patricia Bullrich Luropo y Redón como tantos otros y como tantas otras padeció aquellos tiempos de la dictadura cívico-militar ella tenía un cuñado el cuñado de Patricia Bullrich era Rodolfo Galimberti que había estado casado con Julieta Bullrich la hermana de la hermana de Pato cuando estaba en la organización montoneros en grado de aspirante tenía el nombre Cali Cali porque ella era Carolina Serrano Rodolfo Galimberti ustedes saben un personaje muy controvertido muy controvertido que tras una parábola muy ofensiva para los sectores que realmente resistieron la dictadura y para todos los que protagonizaron aquellos años felices o no tan felices trágicos de los 70 hay algo que siempre decía Galimberti en relación a el sufrimiento como él había sufrido esos tiempos y los tiempos de la de la violencia del terrorismo de Estado él los padeció porque era un país sin él él decía eso es un país sin mí yo no tengo pasaporte no tengo documento claro estaba estaba hacía 20 años cuando nosotros lo entrevistamos creo que más incluso 30 20 años clandestino no podía imagínese una vida clandestina no podía ir a votar no podía andar por la calle seguro en algún momento te van a prender te van a agarrar te van a llevar él quería recuperar su vida porque él entendía que la Argentina estaba funcionando sin él y que él tenía derecho a estar en la Argentina entonces más allá de la deriva ideológica más allá de el rumbo que tomó su vida había algo en su humanidad que reclamaba que reclamaba ser un argentino más su cuñada ahora agita a un grupo de gente para que canten todo lo contrario porque tantos incluso Galimberti vivieron en el destierro todo un país menos tal persona en este caso Cristina Fernández de Kirchner es querer condenar al destierro a Cristina Kirchner es querer sacarla del país ya sufrió demasiado este país y esa generación en particular y que vuelvan con estos cantitos la verdad que no tiene ninguna pero ninguna razón más que la vocación por el peligro es decir por asomarse al abismo y tener ganas de tirarse ahora si fuera que se tira ella es su voluntad pero quiere tirarse ella y que atrás vayamos todos nosotros agarrados y la verdad es que eso es casi yo diría una invitación a la frustración definitiva de este país si hay alguna chance de que la Argentina salga adelante es no nos tiramos más con muertos no aceptamos la violencia para resolver pleitos políticos y somos fundamentalmente serios porque saben que políticos políticas de derecha y de todo espectro ustedes cumplen una misión fundamental la política es muy importante en la vida de las sociedades y en la democracia y son fundamentalmente responsables de asegurar una mejor calidad de vida si la discusión es tirarse con muertos entonces no estamos hablando de la vida estamos hablando de lo contrario ojalá reaccionen ojalá puedan hacer el esfuerzo de darle al país un debate un poco más digno un poco más edificante y si no bueno siempre están las urnas que a veces hablan y dicen cosas fuertes aunque algunos no la quieran escuchar caballero de día un país unido por la radio 107.3 nuestra radio y si no no la quieran no la quieran no la quieran no la quieran Gracias.